Hasta el 17 de mayo pueden votar para que el cortometraje realizado por ocho alumnos del Colegio Público Racó del Albir pase a la fase final del concurso de cortos de educación vial de la RACE. Hay en juego tres premios de 4.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres mejores vídeos, dinero que irá parar a los centros educativos. Los alumnos ganadores obtendrán un diploma y una videocámara. El objetivo de este concurso es la unión de las artes escénicas y la educación vial. Esta mañana la edil de educación Isabel Muñoz felicitaba a los alumnos y profesores por el trabajo realizado. Su cortometraje cuesta poco hacerlo bien, está entre los más valorados, pero no hay que bajar la guardia, por ello se pide a todos los vecinos del ALFAS que entren en la web www.premioseducacionvial.com y voten por su vídeo.